En los controles, DJ Jaguar 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 Me gusta el ritmo así Soma El ritmo que te gusta a ti Dámelo Dámelo Muévete Mami Toma El ritmo que te gusta toma El ritmo que te gusta toma Mami 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 ¡Suscríbete! 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 pa' arriba, pa' abajo Dime lo que bailas, me gusta el ritmo así Yo soy el ritmo, el ritmo de tu voz El ritmo de tus pies El ritmo de la cabeza El ritmo del DJ Me gusta el ritmo así Saltando Me gusta el ritmo así Saltando Me gusta el ritmo así Saltando Saltando sin bailar Me gusta el ritmo así Saltando Me gusta el ritmo así Saltando Me gusta el ritmo así Saltando Saltando sin bailar Welcome to the jungle Welcome to the jungle DJ Jaguar DJ Jaguar Got the people moving Got the people moving Got the people moving ¡Suscríbete al canal! 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 Visitarme en el infierno Mira en el centro de mis ojos Tú conoces el diablo Soy el diablo ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Óyeme bien Así nos presenten Que se preparen Para el sonido portal oficial y bestial Del grupo San Cocho ¡Gracias! 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 No puedo contenerme, tengo que tirarlo al medio Aquí tengo tu remedio Para que la copa esté a perder falta de hacerlo Mueve tu cuerpo, mantelo y no lo dejes traer Hay no body, hay que chica Y la pica, y la pica Y la pica, y la pica Y la pica, y la pica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo bailando Todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo bailando Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano a un lato, con la mano a un lato Con la mano arriba, la mano a un lato Mueve la caderá, mueve la cintura Mueve la catera, mueve la cintura Ándale mamita, mueve, ándale bonita, mueve Ándale mamita, mueve, ándale bonita, mueve Mueve la catera, mueve la cintura Mueve la catera, la catera, la catera, la catera, la catera Todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo bailando Mueve la catera, mueve la cintura Mueve la castellana, 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 castellana Baila, baila, baila 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 DJ Tawad Baila, baila 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 Ponen a todo el mundo a gozar Esta fiesta no se puede acabar ¿Cuántas horas empezó de verdad? Juego, juego, llame a los bomberos Juego, juego, llame a los bomberos Esta calor no se puede sapear Si no mames tienes que bailar Es lo único que puede parar Los bomberos no se pueden ayudar El general no se puede ayudar Si en sí no se puede ayudar Lo único mames que te va a ayudar Es pararte y ponerte a bailar Baila, baila con el general Baila, baila con ciencia De lo que tú quieres mamacita 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 Vamos a acabar, baila, baila con tu genera, baila, baila con tu genera, baila, baila con tu genera. Bandela, bandela, la casa se me quema, bandela, bandela, la casa se me quema. Bandela, bandela, la casa se me quema, bandela, bandela, la casa se me quema. Si te gusta bailar, si te gusta gozar, si te gusta brinquear, toma. Si te gusta bailar, si te gusta gozar, si te gusta brinquear, vuelve. España, manos arriba. Aruba, manos arriba. Cuba, manos arriba. Colombia, Argentina, manos arriba. México, manos arriba. Costa Rica, nunca. Santo Domingo, manos arriba. Panamá, manos arriba. Ecuador, manos arriba. Venezuela, Brasil y Centroamérica. Manos arriba. Chile, Chile. Puerto Rico, latidos del mundo. Jum in your face, bitch. DJ Jaguar. Jum in your face, bitch. Jum in your face, bitch. What? Jum in your face, bitch. Djum in your face, bitch. Jum in your face, bitch. Boom in your face, bitch. ¡Suscríbete al canal! 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 Si con el Butalcaya no hay quien pueda Quiere el Guay, no hay quien pueda Con el Butalcaya no hay quien pueda Quiere el Guay, no hay quien pueda Solo date cuenta A otro nivel, solo date cuenta Como tú quieras, solo date cuenta Si con el Butalcaya no hay quien pueda Quiere el Guay, no hay quien pueda Con el Butalcaya no hay quien pueda Quiere el Guay, no hay quien pueda Si con el butalcaya no hay quien pueda ¡Suscríbete al canal! 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 O pa'lante y pa'atrás, no es el gabinán, ni es chunta los planes Es date una vuelta y ¡pum, pa' va! Todas las mujeres vayan de abajo, todas las mujeres vayan de abajo Vamos mujeres más abajo, vamos mujeres más abajo Hombre que ahora van abajo, hombre que ahora van abajo Mueve la pompa más abajo, mueve la pompa más abajo Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, arriba, arriba Date una vuelta, date una vuelta, date una vuelta, así, así Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, arriba, arriba Date una vuelta, date una vuelta, date una vuelta, así, así Welcome to the jungle Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, arriba, arriba Date una vuelta, date una vuelta, date una vuelta, así, así Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, arriba, arriba Date una vuelta, date una vuelta, date una vuelta, así, así Hombre y mujeres lo están bailando, no es la vacilo Y lo están mediante, sintiendo el cambio que es muy rambiante Agarrando a su pareja valiente, gustando un beso en la boca Y su voz pegando, ahora en el cuello vayan celos Tanto, como con su amigo, ananazo y gran Date una vuelta y pum, pa' bailar Todas las mujeres vayan debajo, todas las mujeres vayan debajo La boca burra es masa, la boca burra es masa �� todo Od parkedgar Salta, salta, salta. 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 Salta, salta.